Versículo 7. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él. ¿Escuchó? Para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Eso es muy importante, que la credibilidad, que esa persona sea una persona de bien, que la gente hable bien de esa persona. Esa persona sí cumple para ser un líder de la iglesia. El testimonio no funciona. Sigamos aquí. Versículo 8. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. ¡Wow! Y repiten aquí. No deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Nada. ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Manejar dinero, eso es un cuento. Eso es un cuento. Incluso yo ya escuché hace... Ahí me llega uno... Eso en Estados Unidos me llega muchas informaciones de... Estoy inscrito en varios periódicos aquí americanos y cristianos, y en donde salen muchas cosas ahí. Dios mío, eso va hasta miedo uno manejar dinero o colocar una parte de dinero. Gente que... Gente que... Que la gente del mundo haga, lo haga, pero la gente es un cristiano. Que se... Que le den a amenitar dinero y hagan mal uso de ese dinero. ¡Robamos ese dinero! ¡Robamos ese dinero! ¡Ganquidades altas! ¡Altas! ¡Liderazgos! ¡Dios mío! ¿Quién nos puso ahí? ¿Quién nos puso ahí? ¿Quién nos puso ahí? ¡Hermano, mira, en la iglesia donde me congrego yo, que mi pastor Jorge Gutiérrez, desde que yo estoy, me convertí, llevo toda la vida, desde que me convertí, yo, o sea, 20 años, 20 años, desde que me convertí, digo, desde que me convertí, toda la vida he estado con ellos, con él, el pastor. Y ahí, mi hermano y yo fueron parte de la junta directiva, en la junta directiva del ministerio, de la iglesia, y también fueron parte de la parte económica, de la parte de los dineros, mi hermano, de los... Contar los diezmos y todo ahí, mi hermano, y créanme que acá en la iglesia, mi hermano, para usted manejar dinero, para usted aunque sea recoger dinero, y usted para contar dinero ahí, mi hermano, no todo el mundo lo coloca ahí, no todo el mundo lo coloca ahí, no todo el mundo lo coloca ahí, me costa, me costa eso, me costa eso, ¿no? Porque que eso puede dañar el corazón a mucha gente, y si la persona es, es, es reconvertida, aún más, porque tú sabes cómo es la gente hablando de dinero, y que no sé qué, y que los patrón, que el diezmo, que los ofrendan, no sé qué, y la gente arrasa en bolsilla, no da, esa gente, nada, 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 entonces, la gente ahí, es para, para manejar esa parte de dinero, ahí es muy clave, muy importante eso aquí, mi hermano, eh, eh, la parte de dinero, y, 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 y eso es muy delicado, así que, ojo con la parte de dinero, porque eso, eso rompe, puede dañar corazones. Por corazones. Y si la persona tiene mucha necesidad, hermano, podría, entonces, es que, aunque no tiene nada que ver, tiene que ser más íntegra, que sea la persona ya probada en esa área. Incluso una de las cosas que entro para colocar a alguien, o el patrón coloca a alguien en la parte del dinero, es que la persona sea un buen colaborador en todo, pero también en la parte de diezmar y ofrendar. Esa persona la colocan ahí. Es uno, uno, uno de los requisitos que colocan para estar aquí. Que la persona haya dado fruto, una persona que haya sido comprobada, la persona siempre diezma y ofrenda, diezma y ofrenda a la persona, o sea, apoya la obra de Dios en la parte económica. Eso es mi iglesia, así debe ser, así debe ser, porque el dinero es un cuento, es un cuento, es un cuento. Versículo 9, esta es clave, pastora, esta es clave, esta es clave.